Hola a todos. Las matemáticas son una de las materias fundamentales en la escuela y en muchas carreras universitarias. Sin embargo lo que para unas personas es increíblemente fascinante, para otros es supremamente aburrido. Pero nosotros te demostraremos que algo tan tedioso como los números puede ser alucinante. Más aún, si eres un experto matemático, podrás usar estos juegos para sorprender y divertir a tus amigos. ¿No nos crees? Bueno, aquí tienes 7 increíbles trucos matemáticos. Adelante. Leyendo la mente. Pídele a alguien que piense un número entre 1 y 20. Supongamos que esa persona elige el número 8. Ahora dile que le sume 5 y que multiplicado de la suma por 3. A continuación, él tiene que restar 15 del resultado. Ahora dile, si me dices el número que obtuviste, te diré el número que has pensado. Tu amigo dirá 24. Ahora divide ese número por 3. Y con un poco de misterio, al estilo psíquico, dile que su número era 8. Multiplicando por 11. Es muy fácil multiplicar cualquier número de dos cifras por 11 si conoces nuestro secreto. Supongamos que tenemos el número 43. Suma 4 más 3 y obtendrás 7. Ahora coloca el 7 entre el 4 y el 3. Y adivina qué. Obtendrás 473. ¿No nos crees? Compruébalo en tu calculadora. Es hora de elevar el grado de dificultad. Hagamos lo mismo con el número 78. Si sumamos 7 y 8, obtendremos 15. Ubiquémoslo entre el 7 y el 8 y obtendremos 7158, que no es la respuesta correcta. Lo que debes hacer en realidad es tomar el segundo dígito, 5, ubicarlo entre el 7 y el 8 y sumar el 1 restante al 7. Y obtendrás la respuesta correcta, 858. Te has quedado perdido en el camino. Vamos a repasar. Multiplicamos 43 por 11. 4 más 3 es 7. Ponemos el resultado de la suma entre 4 y 3 y obtenemos la respuesta correcta, 473. Multiplicamos 78 por 11. 7 más 8 es 15. Ponemos el 5 entre 7 y 8 y sumamos el 1 restante al primer dígito, 7. Y obtenemos la respuesta, 858. ¿Cuántos años tienes? Supongamos que una persona tiene 21 años, pero tú no conoces esa información. Pídele que multiplique su edad por 5, sume 8 a ese número y multiplique el resultado por 2. Ahora dile que reste 6 y multiplique el resultado por 10. Es hora de que te diga el número obtenido, entonces resta 100 a su resultado y divídelo también por 100. El número que obtenga será la edad de tu nuevo amigo, el cuadrado de los números terminados en 5. Espero que sepas que el cuadrado de un número es el resultado de multiplicar un número por sí mismo. Por ejemplo, 8 al cuadrado es el producto de multiplicar 8 por 8, es decir, 64. Así que es bastante sencillo, tan sencillo como conocer las tablas de multiplicar, pero ¿cómo elevar al cuadrado números de dos dígitos? No es tan difícil como parece si se trata de un número terminado en 5. Supongamos 65. Primero tienes que multiplicar la primera cifra, 6, por 7, es decir, por sí mismo más 1. Obtenemos 42. Ahora escribe 25 después del resultado para obtener un número de 4 cifras, 4.225, que es además el producto de elevar 65 al cuadrado. Genial, ¿verdad? Y muy sencillo. Lastimosamente esto solo funciona con números terminados en 5. Sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es una sucesión infinita de números naturales, en la que cada término es la suma de los dos anteriores. Así que pídele a tu amigo que escriba dos números diferentes, el más pequeño encima del más grande. Mientras tanto asegúrate de hacerte a un lado, para que tu amigo vea que no estás haciendo trampa. Ahora dile que sume los dos números y escriba el resultado debajo, formando una columna. De nuevo pídele que sume los dos últimos números y escriba el resultado. Dile que sume los dos últimos números una y otra vez, hasta que la columna tenga 10 elementos. Ahora acércate, mira los números y en un parpadeo escribe la suma de toda la columna. Tu amigo lo comprobará en la calculadora y se dará cuenta de que es correcto. Imagínate la sorpresa en su cara. Tú, genio, has sumado 10 números en un par de segundos. Pero ¿cuál es el secreto? Todo lo que tienes que hacer es multiplicar el séptimo número por 11, algo que ya aprendimos a hacer hoy. El producto obtenido es igual a la suma de los 10 números que tu amigo escribió. Adivina el resultado. Para terminar el truco más genial de todos, conociendo este pequeño juego matemático podrás maravillar a tus amigos. Toma una hoja y escribe un número de 6 cifras. Ahora pídele a tu amigo que escriba otro número de 6 cifras debajo del tuyo y preferiblemente que cada dígito sea diferente. Luego tú escribe un tercer número bajo el segundo. Alguien más escribirá un número bajo el tercero y tú escribirás un último número para un total de 5. Ahora pídele a alguien que sume esos 5 números y escriba el resultado. Entonces, saca una hoja de papel de tu bolsillo y ¡guau! ¡Es el mismo número! ¿Qué clase de magia es esta? ¿Has hecho un pacto con el demonio o algo parecido? Tus amigos estarán atónitos, pero por supuesto siempre hay una explicación detrás de cualquier truco. ¿Cuál es entonces el secreto? Empecemos por el segundo y el tercer número. El segundo número lo escribió tu amigo, mientras que el tercero lo escribiste tú, ¿verdad? necesitamos que la suma de estos dos números sea igual a 999.999. Eso significa que debes escribir un número que sumado con el segundo sea igual a 999.999. Debes hacer lo mismo con los últimos dos números. Por lo tanto, la suma de los cuatro últimos números será igual a 999.999 por 2, es decir, un millón 999.998. Así que antes de empezar, elige un número de 7 cifras más grande que un millón 999.998. Escríbelo en una hoja de papel y guárdalo en tu bolsillo. Pero antes, resta un millón 999.998 de tu número de 7 cifras y memoriza el resultado. Ese será el primer número que debes escribir en la hoja de papel al empezar el truco. Si eres lo bastante cuidadoso y no cometes ningún error, la suma de los cinco números será igual a la que tienes en tu bolsillo. Gracias por observar este vídeo. Por favor, comparte nuestro vídeo en las redes sociales y pronto nos tendrás de vuelta, tan rápido como no sea posible.